Buenos días, tercer día allá en Tartu. Anoche hubo salida nocturna para socializarnos con el resto de estudiantes internacionales. Y ahora, ayer también vimos por la mañana, vimos la facultad, que es una locura. Os estaré poniendo imágenes porque tenía absolutamente de todo, gimnasio, un auditorio, súper bien decorado. Nos contaron que tenía el mejor interiorismo de Estonia en el año 2013, que fue cuando lo inauguraron, o sea, una auténtica pasada. Y nada, ahora vamos a tener otra reunión con la gente de enfermería que ha estado estudiando aquí en Tartu y vamos a visitar también el Museo de Hielo. Así que nada, devolvemos la conexión. Hemos acabado la reunión. Nuestro querido coordinador nos ha hecho el liazo. Nos ha hecho hablar. Nos ha hecho hablar. Nos ha hecho hablar. Nos ha hecho hablar. Nos ha hecho hablar durante los estudiantes de Estonia. De los mismos como él. De los mismos como él. De los mismos como tú. De los mismos como él. De los mismos como él. Pero bueno, ha estado divertida. Os dejo con el gran momento de Sofía hablando inglés. No. 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 No ¡Feliz! Y la verdad, bastante interesante, el museo tiene un montón de cochas para tocar, muy interactivo todo, la verdad es que mola. Por cierto, nos la ha presentado Sofía. Hola amigos. Hola amigas de Youtube. Bienvenidos a su canal. Bienvenidos a su canal. Así que nada, estaremos durante la tarde haciendo esto y por la noche no sé, no sé lo que haremos. La verdad es que es una visita interesante, que nada, espero que os haya gustado y echaros por la sombra. Adiós.